Me llamo Rebeca. Me decía. ¿Tienes planes esta noche? De quitarte ese nombre de la cabeza y cambiarte el conmigo. ¿Por qué? Lucía. Me gustas. No entiendo por qué huyas de mí en todo el rato. No entiendo por qué huyas de mí en todo el rato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no.